Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar qué es ese agujero que todos los aviones tienen en su parte trasera. Queda todo al final del vídeo y resolvemos las dudas. Ponte cómodo, abrocha el cinturón que comenzamos. Seguro que alguna vez has visto, aunque sea en la televisión, la parte trasera de cualquier avión. Hay un pequeño agujero como este que estás viendo en la pantalla y te habrás preguntado para qué sirve o qué finalidad tiene. Pues vamos a resolverlo. En 1963 el fabricante norteamericano Boeing introducía una gran novedad en aquella época y que estaba llamado a revolucionar todo el mercado aéreo. Y es que en su modelo Boeing 727 es donde comenzaba a probar este sistema denominado APU, Auxiliar Power Unit. ¿Esto qué permitía? Bueno, pues vamos a desentrañar ese misterio y ver qué es lo que hay detrás del mismo. En la actualidad todas las aeronaves constan de este pequeño orificio. Y es que mires el modelo que mires tanto de Airbus como de Boeing, encontrarás que tienen un pequeño agujero en la parte trasera. Y ahora te voy a entrar en detalle de por qué está ahí, para qué sirve y sobre todo por qué se decidió colocarlo en esta parte y qué beneficios tiene. Detrás de este orificio se esconde un generador de electricidad para la propia aeronave, para que sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir con autosuficiente? Pues que aquí se genera la electricidad necesaria para distintos suministros del avión cuando los motores están apagados, bien sea para purgar el aire acondicionado del interior de la aeronave, como para arrancar los propios motores en la puesta en marcha, así como los sistemas eléctricos y de navegación que son necesarios dentro de lo que es el propio avión antes de comenzar su viaje. Todo esto tiene una importancia vital y es que, aunque en la actualidad la mayoría de los aeropuertos ya constan de un sistema de abastecimiento de electricidad a la aeronave cuando está en tierra, pues el APU, que es como así se denomina, es el Auxiliar Power Unit, pues sería la alimentación externa, digamos, auxiliar de la aeronave en momentos en que no está generándose por sí misma. Este pequeño motor auxiliar, el APU, es colocado en la parte trasera del avión por varios motivos principales. Uno es por el ruido que genera, el segundo por evitar una pequeña incidencia como puede ser fuego y por eso se coloca en la parte posterior y sobre todo porque en caso de que uno de los dos motores falle, esto permite también tener energía suficiente para buscar un destino alternativo donde aterrizar. Con esto se mantenía sobre todo refrigerado el interior, se purgaba el aire acondicionado, se proveía de electricidad a los sistemas de navegación y también se hacía que el avión pudiese arrancar los motores sin necesidad de ayuda externa. Esto fue en 1963. Posteriormente se iría mejorando y sobre todo incorporando novedades hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Es verdad que en la mayoría de los aeropuertos actuales esto digamos que se usa en menor medida ya que los sistemas eléctricos y de ventilación de la aeronave pues están conectados en el propio aeropuerto con el suministro propio de la instalación. Es decir, seguramente has visto alguna vez que desde la parte inferior del finger sale una gran manguera normalmente de color amarillo que se conecta con la parte inferior del avión o bien que un operario abre una gran trampilla en el suelo y conecta un gran cable con la parte inferior del avión. Esto provee de energía eléctrica a la aeronave pero en caso de que o bien no se pudiese el APU que es lo que estamos hablando es la que se encarga de proveer de esta energía a la aeronave. Seguramente has embarcado en un vuelo y has notado como si fuese un pequeño corte de suministro que dura una décima de segundo que se apagan las luces y vuelven a encender. Vale, esto es el arranque del APU. ¿Y por qué digo el arranque? Pues porque cuando el avión está en tierra normalmente está conectado como acabamos de decir con el suministro propio de la terminal. Y en el momento en que se desconecta, porque bien sea para ya poner los motores en marcha o bien porque hay un corte de suministro ahí es donde arranca el APU y nos da este cambio de corriente, digamos este cambio de flujo y se provoca ese pequeño corte. Pero a mayores es cuando este APU arranca cuando el comandante decide que va a poner la puesta en marcha de los motores y por tanto es esta una de las funcionalidades de este sistema de energía eléctrica que lleva mayores el avión. Que como hemos comentado sirve para purgar el aire acondicionado, los instrumentos de navegación que tengan electricidad y sobre todo esto que te acabo de comentar, la puesta en marcha de los motores así como la presurización y demás de los sistemas que hay en el avión. Esto sería todo, espero que te haya gustado el vídeo y ese botoncito rojo que está en la esquina por favor suscríbete, dale like y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.